Cuelgo a mi Cristo Me despiatan las campanas de mi religión abandonada Me distraen los recuerdos bailando bajo las sábanas Tengo a mi Cristo colgado del tentedero de mi alma Y mi alma remojando en un saco bajo la cama Tropiezo con las huellas de mi sombra Me fatiga el dolor que no calla El contar de los minutos que no acaba Ver llegar la mañana y saber que la noche, que la noche, que la noche será larga Te sorprenden mis silencios, mis audacias Nuestro amor que se hizo garras Te quieres ir y no te vas, pues, ¿qué te falta? Te quedas porque sabes bien que aún me amas A veces me cansa el dolor A veces acepto el frío A veces mi lamento no lo escucha en mis oídos El frío se quita bajo unas sábanas Un cuerpo tibio Un cuerpo tibio El dolor, ni con los recuerdos, ni con el olvido Mientras decides si te vas o si te quedas Cuelgo a mi Cristo de los tentederos de mi alma Y cuento las horas, los días, los silencios, las palabras Y envejece este amor en un saco bajo mi cama Padre nuestro, una vez más No me digas 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 No te voy a dejar No me digas 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 Gracias por ver el video